Vamos a hablar ahora sí de cosas en la cocina. Con nuestra señora Sasaki, que nos ha traído toda una opción de mesa navideña. Bienvenida, señora Sasaki. Hola. Ah, mi hija, qué colorida, ¿verdad? Qué bonito, sí. Hay algunos, a mi hija, por ejemplo, le encanta el pavo, la pechuga. A los otros les gusta algo relleno. Entonces, sí, he hecho las dos opciones, ¿no? Claro, claro. Con sus platanitos, como comen en el oriente, las peritas, en fin. Delicioso. Y eso es para enseñarles a nuestras amigas a hacer un poquito de variación este año y no siempre hacer lo mismo. Así que este año he comprado un pollo y pavo, pero puede ser un pavo grande, no hay ningún problema. Como puede ser un pollo pequeño, Lorena, como el que voy a hacer acá, creo que voy a comenzar por este lado de acá. Primero, el pollo, pollo y pavo, pavo, lo que ustedes deseen, así se hace. Tienen que estar las manitos bien ordenadas, le sacan las piernas, le sacan las piernas, porque las piernas las vamos a deshuesar, vamos a deshuesar para ponerle un relleno allí adentro. Y la pechuga, la pechuga se va a ir solita. Entonces, de acá, cortamos esto, rompen el espinazo, lo sacan así y luego esto lo vamos a sazonar aparte. Ya yo tengo acá la pierna, la que no sabe deshuesar, amiga, mire, le hace un corte así, encima, saque el huesito y eso es todo. Eso lo tengo yo acá, ya deshuesado, ¿está bien? Acá está. Una vez que tengas esto deshuesado, siempre emparejen las carnes, así a donde esté muy gruesa la carne, la van abriendo un poquito para que esté todo al mismo nivel, Lorena. Le vamos a poner siempre un poquito de limón, puede ser pisco, puede ser vino, lo que ustedes deseen. Le voy a poner poquito de pimienta, ponemos poquito de sal, no mucho. Y vámonos al relleno. Este es un relleno común y corriente, yo por cuestión de tiempo ya lo he traído hecho. Que no es más que carne de cerdo molida, pero la que no come carne de cerdo, pónganle pollo. Pero me parece, Lorena, que el contraste de carne es mucho más agradable. Te gusta, no, como la comida oriental, ¿no? Sí, entonces aquí hay carne de cerdo molida y en la receta dice un huevo, pan rallado, queso parmesano, sal, pimienta. Le he puesto por la Navidad pimientos crudos, picaditos, arvejitas cocidas y le hemos puesto pasitas también. Hay unas pasas chiquititas, Lorena, que son muy ricas, son sultaninas estas de acá chiquititas. Son muy agradables. Una vez que tienen los ingredientes, se amasa, se amasa bien con la mano, porque si no se te va a romper a la hora que deshuesan. Entonces, ya tenemos el relleno hecho y lo vamos a poner así, nada más. Esto es pequeñito porque es una pierna de pollo, pero ustedes pueden hacerlo con la de pavo o de pavilla. Una vez que tienes esto listo, lo único que haces es enrollarlo. Una vez que enrollan, vamos ahora al pavillo. Secreto, secretito en el enrollado. Agarran así, amarran primero siempre a lo largo. Los asados también, amigas, así se amarran. Una vez que tienes eso, el sistema mío es este, el dedito tiene que funcionar. Pasan así, pasan así, pasan así el pavillo. El rollo no se te mueve y lo van a ir enrollando bien. Tiene que ser pavillo, pavillo, amigas, nada de pititas de plástico. Entonces, acá, una vez que tienes eso listo, pasan el pavillo por donde sea y eso es todo. Ya tengo las piernitas rellenas. Vamos a sazonar la pechuga. La pechuga la vamos a sazonar a la criolla, que me parece que es lo más rico. Esto, Lorena, el de ají especial, ajo, sal, pimienta, cominos, un poco de pisco, una chorreadita de pisco. Le agarran y ponen la salsa así. No me quieren suciar las manos, entonces lo estoy haciendo con tenedor, pero ustedes soben. Lo sobamos. Soben bien. Una vez que tienes todo esto bien, bien sobadito, bien pintado así, un poquito de sillao también es el secretito para que puedan, para que puedan tomar un buen color. Esto se va a ir al horno, la pechuga entera, miga, para la que le gusta comer pechuga sola, y el rollito, los dos piernitos van a ir de costado así. Lo ponen en un horno medio que es de 350 grados, más o menos un pollipavo, Lorena, de 5 kilos, se va hora y cuarto suficiente. No recocinen mucho el pollipavo porque es una carne muy tierna, para que quede esfumosa, que no se seque. Ahora y cuarto suficiente, entonces, mientras lo van a ir roceando, roceen con cerveza, roceen con pisco, roceen con vino, no tienes nada, ponle agüita con un poquito de caldo, de polvo, algo así, pero me lo van roceando para que les quede jugoso eso, ¿no? Claro, no se les seque, eso es muy importante. Bueno, ya pasó la hora y cuarto, Lorena, lo hemos hecho enfriar. Lo hemos hecho enfriar un poquito, y ahora miren, el pavilo, amigas, el pavilo, se corta, una vez que ya está cocida la pechuguita, cortan el pavilo con tijera, y luego jalan el pavilo. No desenrollen dándole vuelta a la pierna porque se les va a desmoronar todo. Entonces sacan el pavilo y terminan de cortar. Un buen cuchillo con filo, terminan de cortar. Y el resultado, resultado, va a ser, vamos a terminar de poner la otra mitad. Tenemos a la mitad. Acá ya tenemos la pechuga hecha y acomodamos los rollitos. Miren cómo les queda, les queda perfecto, no hay ningún problema. La carne bien ajustadita, y ahora se lo van a comer con, puede ser, con un arrocito. Mi parte preferida. Yo les he traído, amigas, una opción. Las peras, son las peras que están teñidas con agua, azúcar, colorante, canela, y nada más. Colorante tiene, honradamente, colorante vegetal con carne. Las ha servido. Claro, esas que usan en repostería, colorante vegetal, con eso es suficiente. Hay personas que no les gusta el colorante, utilicen agua de beterraga. Yo en fin con agua de beterraga. Claro, y acá son platanitos. Y eso de acá son los platanitos bizcochos, esos pequeñitos, señora, que solamente le he puesto un poquito de agua con azúcar, he hecho un almíbar, le he puesto un poco, una ramita de canela, lo he salteado con un poquito de mantequilla. Nada más. Eso es todo para acompañar esta pavita. El jugo que le sale, señora, lo vuelan un poquito y se lo ponen después así, para que no se coma ni su pavita tan cruz. Una tanquista de colores. Vamos a la receta y volvemos con la cara de Sasha. A ver, receta. Dice así. Y dice así. Pollo y pavo navideño. Ingredientes. Un pollo y pavo de 5 kilos más o menos. Un pollo y pavo de 5 kilos más o menos. Medio kilo de carne de cerdo molida. Medio kilo de carne de cerdo molida. Media taza de alberguitas cocidas. Media taza de alberguitas cocidas. 50 gramos de pasas. 50 gramos de pasas. 50 gramos de pecanas. 50 gramos de pecanas. 3 tazas de caldo. 3 tazas de caldo. Una botella de cerveza pequeña o pisco. Una botella de cerveza pequeña o pisco. 6 limones 6 cucharadas de vinagre 5 cucharadas de sal 3 cucharadas de mantequilla Ingredientes 3 cucharadas de ají panca para el adobo 3 cucharadas de salsa de soya 3 cucharadas de queso parmesano 3 cucharadas de queso parmesano 3 cucharadas de pan molido 3 cucharadas de pan molido 2 cucharadas de ajo 2 cucharadas de ajo 1 huevo 1 cuarto de pimiento Sal, pimienta y sazonador Sal, pimienta y sazonador Para el acompañamiento, peras en almíbar y platanitos bizcocho caramelizados con aran Es rico Con aran, capaz Canta cómo ha quedado esto, Ángel Perdón Lorena Si alguien le receta dice un puñado de sal y 6 jugos, 6 limones No, no Eso es, no Eso es para deshielar Porque el pollo y pavo, los pavos se compran congelados Entonces se ponen en una batea con agua que cubra Se les pone un puñadito de sal y se pone limón exprimido Con cáscara y todo lo ponen Ah, claro Esto es para, sí, porque si no 6 limones es un puñado de sal Eso es para que deshiele Y a medida que va deshielando va tomando sabor a sal y va quitándose un poquito de ese olor El olor a la pavo Claro Y después ya botas todo y sazonas con los ingredientes que están ahí Señora Sasaki, ¿dónde la encontramos? Denos la dirección de su casa Estoy Estoy en el peruano japonés, amigas, todos los lunes de 4 a 6 Tenemos el festival de sushi que es el tercer lunes Seguimos con los tercer lunes de todos los meses Y también funciona en nuestro peruano japonés la escuela de cocina Que pueden averiguar allá Muy bien Entonces, ahorita todos hay más Feliz Navidad en compañía de sus nietos adorados Una feliz Navidad para todos mis compañeros de todos los sitios donde trabajo En el Instituto Galia, Importaciones Iraoca, el Colegio María Alvarado Y a todos mis amigos que están acá Y a la chica de María Auxiliadora A mis compañeras que nos vamos a reunir hoy día Muchas gracias Escúchame, señora Sasaki El día de su santo se fue de juerga y no contestaba el teléfono No, no Estuvo trabajando Hasta tarde Muchas gracias Mira Estuve trabajando todo el día Pero sé que Patichón me mandó saludos Sí Se sugerieron ustedes Muchísimas gracias Pero ya no quiero cumplir años Muy bien, señora Sasaki Muchas gracias